¡Rico! 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 Allí en la escuela mi maestro me habló Me dijo, chico, tu cerebro anda mal Le faltan piezas o no lo armaron bien Y por lo chapa parece de Taiwán Así las cosas nunca pude escoger Más con los cuates algo vamos a hacer El Drago y Gerardo algo deben de tocar La gota Juan y Sigi ya se podrán enseñar Mi banda, yeah, mi sueño fue Uh, yeah, mi banda, yeah, dinastía es Mi banda, yeah, mi sueño fue Uh, yeah, mi banda, yeah, dinastía es Y échale ganas, dinastía musical Ahí en la escuela mi maestro me habló Me dijo, chico, tu cerebro anda mal Le faltan piezas o no lo armaron bien Y por lo chapa parece de Taiwán Y por lo chapa parece de Taiwán Yeah, dinastía es Mi banda, yeah, mi sueño fue Yeah, mi banda, yeah, dinastía es Y por lo chapa parece de Taiwán